Mi suegra Mi suegro disparado como rayo Porque la vieja no me puede alcanzar Y le digo Y me dice Y le grito Y me grita Yo quisiera tener algún invento Y a la luna poderla yo mandar Pero resulta que la vieja está tan gorda Que no hay un feta en el que ella pueda entrar Un día de estos me compraré una bomba Bajo su cama la voy a dejar Me prendo fuego con la mecha me disparo Y pan de mono con la vieja voy a dar Y le digo Y me dice Y le grito Y me grita Andale Paco Vamos a bailar el paso de El marciano No más Yo quisiera tener algún invento Y a la luna poderla yo mandar Pero resulta que la vieja está tan gorda Que no hay un feta en el que ella pueda entrar Un día de estos me compraré una bomba Bajo su cama la voy a dejar Me prendo fuego con la mecha me disparo Y pan de mono con la vieja voy a dar Y le digo Y me dice Y le grito Y me grita Y me grito Y me grito